Una investigación llevada a cabo por el Centro de Investigación en Ciencias del Movimiento Humano, CIMOU, de la UCR, en la que participaron 20 estudiantes universitarios físicamente activos en un laboratorio de clima controlado en las instalaciones de este centro, arrojó datos preliminares de peso en cuanto a la interferencia o no de algunos bloqueadores solares en la sudoración y evaporación del sudor que son necesarios para regular la temperatura corporal del ser humano. Para el estudio, los investigadores de la UCR utilizaron una técnica sofisticada para medir la sudoración localizada con dos bloqueadores solares aplicados a la piel de los estudiantes y se identificó un bloqueador solar que disminuye la sudoración tanto como un antitranspirante, cuando lo más recomendable es que la persona utilice un bloqueador solar que ofrezca un equilibrio apropiado entre la sudoración efectiva y la protección de la piel mientras practica deporte o cualquier otra actividad al aire libre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!